¡Suscríbete al canal! Marque Partido Centro Democrático. Asamblea número 56. Comunidad de un barrio de Arauca denunciaron que en las calles corren las aguas negras. Solicitan a Encerpa solucionar esta problemática. Un habitante del municipio de Arauca denunció que cerca a su vivienda completa varios días el derrame de aguas negras y sin que Encerpa solucione la problemática. Pues no sé decirles exactamente en el sector porque me sucedió en la casa. A mí personalmente la parte mía está en la parte baja y todas las aguas negras corrían hacia allá. Yo me fui directamente porque vinieron los del Baco, superficialmente intervinieron, no fue posible destapar eso. Volvieron y vinieron y me dijeron que no, que tenía que destapar la caja mayor. No fue posible porque está arrendado, hay un restaurante. Entonces pasó eso así. Pasamos casi un mes con ese problema. La habitante afectada nuevamente acudió a la empresa de servicios públicos Arauca Encerpa para que le solucione esta problemática. Me fui de nuevo a la gerencia y hablé con la gerente de Encerpa y ella mandó de nuevo el Baco. Y intervinieron y nos dijeron que había que destapar esa caja, entonces no fue posible. La comunidad del sector no entiende por qué se está presentando el taponamiento del alcantarillado. No se sabe, inicialmente pensábamos que era por la obra, pero ellos destaparon las alcantarillas y eso está libre. Ahí no hay nada, está libre, no había obstrucción de ninguna clase. Entonces no sabemos en sí si es eso o qué es lo que pasa, porque está bien aquí que haya pasado ese impase, pero por otros lados. Los habitantes de este sector de la capital araucana solicita a Encerpa que se realice una inspección al sistema de alcantarillado.